Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, bienvenidos a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estamos en Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos ilumine, que cada palabra que usted necesita en este momento, escuchar. El Espíritu Santo la transmita a través de sus servidores. Y de eso se trata la vida, de que nos animemos. Hoy cuando estamos pasando momentos difíciles por esto de la pandemia, por otras enfermedades. Yo me he quedado asombrado de ver a muchos hermanos y hermanas que se tienen que hacer los diálisis. Ayer se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. Para todas las mujeres, nuestro abrazo, nuestro saludo. Y vamos a dedicar hoy el programa a todas ellas, pidiéndoles que se tienen que cuidar, que se animen. Y quienes están padeciendo de esto del cáncer de mamas, pues con la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, del Santísimo Sacramento del Altar y del Sagrado Corazón de Jesús, pues sean sanadas absolutamente. Les recuerdo que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar, del Sagrado Corazón de Jesús, del Espíritu Santo, que son mis patrocinantes principales. Y siempre recuerdo a quienes fueron mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Siempre cuando hacemos algo para Dios, pues debemos orar mucho. Y para que los oyentes tengan al tanto, tenemos pendiente, señora Zayda, dar el teléfono para hablar con Dios. Pero honestamente, a la oscuridad como que no le conviene que le dé el número de teléfono a ustedes porque se han presentado inconvenientes los miércoles. Un miércoles que no hay electricidad, otro miércoles que se crea, queda un poco difícil llegar a la radio por esto de que a veces no hay ni transporte de ningún tipo. Y otras cosas que la oscuridad coloca ahí para chantar, para que no se hagan las cosas para el servicio de Dios. Y entonces, me acompaña, por cierto, en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. Buenas tardes, señora Zayda. Ya dentro de poco vamos a tener también a mi buen amigo, el profesor doctor Luis Hernández, y quien les habla, René Silva, certificado 33.819. Siempre, hermanas y hermanos, pues tenemos que orar mucho. Orar por Radio Natividad, orar por los sacerdotes, orar por el presbiterio, orar por los seminaristas, orar por las religiosas, orar por los laicos comprometidos, orar por tantos hermanos que están en el hospital, que están en la clínica, que están en un dispensario, en una medicatura, en un CDI, que están en este momento en sus casas guardando reposo por esto de esta pandemia. Y es que cuando dejamos de orar, la oscuridad aprovecha para envolver, para confundir. Y además de esta pandemia que se llama COVID, pues está que muchos hermanos han entrado a veces en depresión. Gracias, senora Zayda. En depresión, y eso no debe ocurrir. Cuando estamos tomados de la mano de Dios, pues nunca debemos dejar que se nos deprima, sentirnos tristes. Un hijo de Dios, un creyente de Dios, si usted va a la misa, si usted medita el Santo Rosario, si usted hace la Hora Santa, si usted es fiel seguidor y amante del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús, del Espíritu Santo, si usted hace la coronilla de la divina misericordia, usted nunca puede decir que está triste, usted nunca puede decir que está deprimida, usted nunca puede decir que está deprimido, usted nunca puede decir que se siente sola o que se siente solo. Porque justamente este momento que la oscuridad aprovecha para confundirnos y para decirnos, mire, usted tanto que hace esto y mire, está sola, está solo, ay no, no sabemos qué va a ser. Y comienza la depresión. Y esa es una enfermedad muy parecida o hasta más peligrosa que el mismo COVID. Así que a no dejarnos confundir ni a dejarnos tomar de la mano nunca por eso que se llama depresión y lo cual hoy está acechando y confundiendo mucho a nuestros hermanos. Así que a orar, a orar y a orar. Y vamos a tocar temas importantes como por qué no debemos celebrar el Halloween. Tengo un audio de mi amigo hermano, Fray Cheo, lo vamos a escuchar dentro de poco. También por ahí tengo otro de mi buen amigo, el padre, el presbítero Lucio León y otros sacerdotes que también nos van a decir por qué no se debe celebrar el Halloween. Vamos a continuar y vamos a compaginarnos con el amigo más rico del mundo. En este momento no hay que creer en hombres, no hay que creer en mujeres, no hay que creer en nadie, en el único que debemos creer es en Dios. Y nada de irnos para las hechicerías, para las brujerías, que el tabaco, que las cartas, que lo uno, que lo otro, que el agüita de coco, que no sé qué más. No, nada de eso. El único Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que nos va a sanar, el único que nos va a salvar, el único que puede solucionarnos cualquier problema que tengamos en este momento se llama Jesucristo. Él está vivo y presente en la Eucaristía. Él es el amigo más rico del mundo y lo vamos a disfrutar. A él no le importa si tenemos plata, si no tenemos, si cargamos zapatos de marca o no. Para él todos somos sus hijos y nos ama por igual. Él es lo único que nos pide, que le amemos a él por sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Súbele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bueno, las cosas pasan porque pasan, ocurren porque ocurren y así sucesivamente. Esta canción que acabamos de escuchar es la que teníamos planeada para el siguiente miércoles, que es la que teníamos pospuesta desde hace como dos o tres semanas anteriores. Y justamente hoy lo vamos a decir, ya sin anestesia, el teléfono para hablar con Dios y lo acabamos de escuchar en esta canción. No sé si lo captaron porque a veces eso ocurre, que se nos dan las herramientas, se nos dice medite el rosario, hago oración, reza el salmo, lea el salmo, cante el salmo, coloque un tema de alabanza a Dios, llame al Espíritu Santo, hable con el Santísimo Sacramento del altar, dígale al Sagrado Corazón de Jesús y nosotros no entendemos lo que quiere decir el mensaje. Y resulta que el teléfono para hablar con Dios es la oración. Nosotros la tenemos a la mano y cuando se dice el teléfono para hablar con Dios, miramos ese celular, lo estoy aquí mostrando para quienes más tarde nos van a ver a través de YouTube. para todos esos hermanos y hermanas, pues Dios los bendiga, los cuide, los anime y gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad. Y resulta que se nos dan las herramientas, Dios nos dice que en la oración está ese contacto con Él, pero nosotros en la casa vivimos escuchando música, vivimos viendo la televisión a full volumen y así sucesivamente y no nos compenetramos en lo que nos lleva a hablar con Dios. Es que a veces hasta nos acostamos y ni siquiera le decimos Señor, gracias por este día, por el alimento y por todo lo que me diste. Gracias por la salud, gracias por tener a mis seres queridos conmigo y gracias por tantas cosas y tantas bendiciones que tú me das. Así que ya quedó entonces sin querer queriendo, pero como también estaba pospuesto, pues bueno, el teléfono para hablar con Dios es la oración y justamente el tema lo acabamos de escuchar y no lo ratifica, que la oración, ese es el teléfono. No hay que gastar minutos, no hay que enviar mensajes, no hay que gastar dinero, no hay que absolutamente, es una herramienta que Dios nos da absolutamente gratis, pero nosotros ni siquiera eso aprovechamos. Así que a hablar con Dios y desde hoy mucha, pero mucha oración, mucha oración para nosotros, mucha oración para nuestra familia, mucha oración para nuestra Venezuela. Por cierto, ya se nos olvidó pedir por Venezuela, ya seguir orando por Venezuela. Ay, no, yo ya hice un rosario, es más, hice dos, hice tres, faltará que hice, no, yo ya hice diez. Y el otro, yo hice los mil Padres Nuestros, yo hice, yo fui a tantas horas santas, yo fui, hice los primeros viernes, yo hice la coronilla de la Divina Misericordia y todavía nada, porque nosotros no hacemos las cosas con fe, porque nosotros creemos que ya, ahorita salgo, voy y hago un Padre Nuestro y le digo a Dios que me ayude con esto e inmediatamente todo se va a solucionar. Pero primero, no lo estamos haciendo con fe, creemos que todo es un juego, creemos que las cosas de Dios son, ah, ahí, como al azar. Pero cuando la gente va al horóscopo, ah, eso sí, el horóscopo, eso no me lo puedo perder por nada del mundo. O cuando alguien de la oscuridad lo lleva para esos lugares que dicen y que fuman el tabaco, que leen las cartas, que le echan el agüita, no sé qué. Entonces, ahí sí se va con fe y resulta que la gente termina en las tinieblas más de lo que se encontraba. Así que a partir de hoy, a cambiarle el chit a la vida. Por ahí, un oyente llamó el número para contactarnos con suelo, Lumen a tu fe, pues el 0416-676-0026. Y así, pues, desde cualquier parte del mundo, más tarde, que nos van a ver a través de, y a escuchar a través de YouTube, pues ahí tienen la herramienta para que nos envíen esos mensajes que ustedes desean compartir con nosotros alguna parte importante del programa o algo que les interese que lo coloquemos en alguno de los programas. Nos puede seguir en Instagram, arroba, el show, arroba, súbele volumen a tu fe, arroba, súbele volumen a tu fe en el Instagram y nos sigue y por ahí todos los días se dan cuenta de todo lo que estamos haciendo. Vamos a continuar y ahora sí, vamos a escuchar al amigo más rico del mundo, el único que no nos pide nada a cambio, el único que sí es nuestro único y verdadero amigo, Dios, Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, al que no le importa si tenemos camisa de marca o si estamos en alpargata o en bota de último modelo. Así que a confiar más en Dios, Él no nos pide nada a cambio y como lo decía hace rato, únicamente que le amemos a Él por sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El amigo más rico del mundo, aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hay que orar este mes sobre todo cuando mucha gente se lo dedica a la oscuridad, a hacer cosas vanas. Estos días lo decía, por cierto, en otro programa, donde hago siempre un mensaje de Dios, que uno se queda asombrado de ver tantas empresas que las decoran con brujas, con telarañas, con cosas de oscuridad, con cosas que nada tienen que ver con Dios. Y cuando usted, mi amiga, y lo bravo es que de seguro uno va y revisa lo que se refiere a quienes son los dueños de la empresa. Y nada de raro tiene que encontrarse que son de la Legión de María, que van a misa todos los domingos, que hacen la Hora Santa, que meditan el Rosario, que hacen la Misericordia. Y resulta que cuando decoran la empresa o las casas con esto alusivo al Halloween, le están diciendo a la oscuridad, esto le pertenece a usted, gracias a usted tengo esto. Y le están diciendo adiós así, sin anestesia, pues, aquí usted nada tiene que ver, porque ya le hemos, como se dice, vendido el alma, ¿no?, a la oscuridad. No solamente el alma, sino la vida y absolutamente todo. En ocasiones hay personas que lo hacen ingenuamente, porque ni remota idea de lo que están haciendo. Y resulta que esa bendición de esa empresa, de esa casa, que la lograron con oración, pidiéndole a Dios, ayúdeme, señora, tener mi casa, tener mi empresa. Y resulta que cuando la tienen, entonces se la dan, es a la oscuridad, y usted va, y lo primero que encuentra en ese negocio es las telarañas, las brujas. Por cierto, estudias ahí en un parque, ahí muy cerca, aquí en Imarí, un negocio, vi, alusivo a esto de Halloween, pero tienen unas brujas gigantes, y yo digo, bueno, debe ser que ellas fueron las que le dieron el negocio a esta gente, y se lo están agradeciendo a ellas. Y así sucesivamente, va uno para el centro, para Barrio Obrero, para otros negocios, y siempre hay algo alusivo en las empresas a esto de Halloween, que en realidad, no, ni la gente sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Hay países del mundo, donde por cierto, celebran esto del Halloween de una manera, pues, mayor, y los niños salen a pedir caramelos, y lo que la gente no logra captar o asimilar, que esa noche, muchas niñas y muchos niños son violados, porque resulta que mandan a los niños, los padres, a pedir caramelos, de puerta en puerta, de casa en casa, y así como hay gente que inocentemente también pues tiene los caramelos para hacerlo a los niños, está el que está aprovechando ahí para cazar, para cazar y aprovecharse de los niños en esta, no, no es fiesta, no, porque eso no es ninguna fiesta, bueno, fiesta de la oscuridad, sí, así de clarito, vamos a escuchar el siguiente tema, y luego tenemos ya en línea a mi buen amigo, profesor cronista de la ciudad, Luis Hernández, a seguir de ustedes de cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico, René Silva, y esas, pues las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad, entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica, ojalá y sigamos puestas las enseñanzas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva, palabras que quedarán para la historia de nuestro buen amigo a quien yo considero mi formador espiritual al igual que al siervo don Lucio, Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada, nació un 31 de diciembre y se fue para el cielo un 17 de julio, hace tres años, que Monseñor con 101 años siete meses 17 días 17 horas pero él desde el cielo sé que nos está acompañando y pidiámosle a Monseñor Méndez que un hombre que amó la Eucaristía de una manera espectacular que lo enseñó y que hizo justamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo, vayan por todo el mundo y pregonen el Evangelio, él se fue por todo el mundo a decir que Jesucristo vive en el Santísimo Sacramento del altar horas santas, encuentros eucarísticos y en fin y dejó muchos de sus discípulos entre los cuales ahí recuerdo está el Padre José Lucio está el Padre Presbítero Joel y otros sacerdotes que el Monseñor Raúl Méndez Moncada les dejó ese legado y no o nos dejó el legado de la Eucaristía para que vayamos por todo el mundo para que hagamos la obra santa para que le digamos a la gente que hay que confiar en el Santísimo Sacramento del altar para que le digamos a la gente que cuando estamos frente al Santísimo Sacramento del altar tenemos que guardar absoluto respeto porque ahí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores tengo en línea a mi buen amigo cronista de la ciudad profesor doctor Luis Hernández que nos va a hablar de la parte que hacía falta de la Iglesia San Juan Bautista a la que muchos conocemos más como la Iglesia de la Ermita mi estimado profesor buenas tardes buenas noches buenos días para quienes nos escuchan en cualquier momento a través de YouTube un cordial saludo René a usted a la señora Zayda a los oyentes de su programa y de Radio Natividad gracias habíamos hablado hace algunas semanas sobre el templo de San Juan Bautista y debemos decir hoy que ya la edificación que conocemos como tal fue levantada a partir de febrero de 1908 el 17 de febrero de 1908 se colocó la primera piedra para su levantamiento según un plano realizado por el ingeniero Francisco de Paula Andrade buena parte de esos trabajos se hicieron durante el mandato del padre Pedro Pablo Maldonado que fue el titular durante 27 años de esa parroquia él logró la terminación del presbiterio el frente y las paredes laterales eso fue una iglesia hecha a retazos durante muchos años Anselmo Amado que conoció el tema y que vivió en la ermita y que lo escribió afortunadamente en su libro Así era la vida en San Cristóbal indica que Maldonado construyó el atrio el frontis el presbiterio incluyendo la hermosa cúpula en 1930 vuelve otro ingeniero europeo Basilio Grasser y levantó un proyecto de construcción donde diseña las fachadas laterales y el frontispicio de 53 metros de 52 metros de alto entonces se conformó una junta en 1932 integrada por varios caballeros de la ciudad entre ellos Tomás Posi Francisco Cárdenas Luis Fontana Juan Enrico Rojas Ricardo Semidey y era párroco Eloy Contreras ya no era Maldonado y se va levantando ese frontispicio de 52 metros Contreras logra terminar la tarea construyendo además una baranda comulgatorio que se bendijo en diciembre de 1941 esa tarea la continúan diligentes sacerdotes como Víctor Manuel Valesillo Juan de Mata Ortiz durante quien fue por muchos años párroco de San Juan Bautista y usted acaba de mencionar a nuestro siempre recordado buen amigo Monseñor Raúl Méndez Moncada llega a San Cristóbal en 1980 y él construye la segunda torre del templo contentiva de ese hermoso reloj sobre los vitrales el cronista emérito de la ciudad doctor JJ Villamizar Molina dice que el templo parroquial de hoy de gran majestad artística contiene magníficos vitrales modelados con hermosa severidad y trágica poesía y puede decirse que son de un supremo dramatismo relatan los ventanales de colores la vida del precursor de Cristo de quien el mismo Mesías dijo que era más profeta y que no había entre los nacidos de mujeres uno que le pudiese superar entonces eso es grosso modo la historia de este templo que se remonta a 1856 lo hemos hablado en las anteriores oportunidades en las cuales San Juan Bautista comienza en 1856 pero es el año cuando viene el obispo de Mérida no éramos diócesis autónomas el obispo Juan Lidario Bocet bendijo la primera piedra del templo pero llámano el María Lijardo el sacerdote el Zuliano que estuvo allí destacado había comenzado hace dos años antes en 1854 demolió una pequeña ermita que Juan Carrero fundador de la aldea Pedro y Pueblo Nuevo había levantado por eso le decimos la ermita y allí comienza la tarea del padre Lijardo que fue político que fue un hombre muy vinculado a las cosas de San Cristóbal que levantó lo que es hoy día el asilo de ancianos que lleva su nombre el hospital San Juan de Dios y no tiene fecha de inauguración se fue levantando poco a poco hasta que en 1908 se coloca formalmente ya la primera piedra de ese templo que conocemos hoy levantado bajo los planos de Francisco de Paula Andrade y luego la continuación que se hace a partir de 1930 con las fachadas laterales y el frontispicio según los planos de Basilio Grácero el resto ha sido aportes de la colectividad de los feligreses de las instituciones públicas y privadas y Monseñor Méndez Moncada bien sabemos le metió muchísimo la mano a ese templo de San Juan Bautista que es uno de los símbolos de la ciudad de San Cristóbal René sí señor esto es bueno la historia que es esta parte o tenemos más no culminamos con esta de la de la de la ermita de esta manera ya tenemos entonces catedral tenemos la ermita y el próximo miércoles con el favor de Dios vamos a comenzar a hablar de San José ah bueno muchas gracias entonces mi estimado profesor doctor cronista de la ciudad donde se puede ubicar informar también la gente de más señor donde pueden nuestros oyentes informarse aún más de ahí estamos en las páginas en Facebook que se llama cronista de San Cristóbal y en Twitter arroba cronista piso SC allí está toda esa información para el deleite de todos ustedes a usted apreciado René un cordial saludo a la señora Zahida y a los oyentes de Radio Natividad muchas gracias es el doctor cronista de la ciudad Luis Hernández que en cada miércoles también nos da una enseñanza aquí en Súbele Volumen a tu Fe vamos a continuar y vamos a escuchar a Gladys Garcet este hermoso tema que lleva por título el poderoso de Israel y suena aquí en en Súbele Volumen a tu Fe y Radio Natividad la emisora católica del Táchira estás escuchando Súbele el volumen a tu Fe es Radio Natividad la emisora católica del Táchira estamos en Súbele Volumen a tu Fe que es palabra oración y catequesis yo quiero compartir un audio que lo hizo mi buen amigo Fraicheo solo que a él después se le quedó un poco difícil volverlo él lo hizo para un para el programa el show de René que yo hago en la emisora romance allá pues yo nombro también a Radio Natividad siempre hoy hacía referencia a que el rosario y todo lo que la gente puede encontrar aquí en Radio Natividad y un día un amigo me enseñó que justo allá es donde hay facilidad para pescar y me agrada justo hasta en este momento la mamá de nuestra buena amiga Génesis me dice que si le puedo pasar el audio porque le pareció importante al igual que muchas personas yo voy a compartir parte de este audio es corto y luego pues nos despedimos porque ya prácticamente llegamos al final del programa por la tarde de hoy el tiempo se pasa volando y pues las cosas hay que tomarlas con calma y que todo sea la voluntad de Dios escuchamos a Fraicheo en este día caluroso bello bonito que el Señor nos regala pues hoy celebrar Halloween que significa celebrar Halloween a veces ni tenemos ni idea de por qué celebramos Halloween lamentablemente se ha quedado todo en el tema del materialismo y el consumismo tenemos que estar al orden del día a la moda y no nos damos cuenta la profundidad que tiene una celebración un acontecimiento celebrar Halloween para el creyente solamente para el creyente pues es contradictorio porque no podemos andar como lo dice el evangelio no podemos servir a dos amos porque si no usted se enamora más de uno y y deja un lado al otro es así de sencillo y Halloween se ha convertido en celebrar y darle culto a la muerte nosotros los creyentes nosotros los cristianos eso lo sabemos todos siempre apostamos por la vida por la vida en Dios por la vida con Dios y la vida para Dios en los hermanos así que para un creyente para un cristiano y para nosotros los católicos celebrar Halloween pues se ha quedado en adornar una empresa adornar un local y allí que a veces es para quedar bien pero que el sentido nuestro de la vida tenemos que apostar por la vida no podemos apostar por la muerte la muerte nos lleva al despilfarro nos lleva a desgastarnos la vida nos trae buenas cosas siempre en el bien en el bien por eso un creyente un cristiano un católico nosotros no podemos celebrar Halloween o sea no debemos celebrar Halloween porque es darle culto a la muerte darle culto a las cosas que no son de Dios y a veces puede decir pero bueno es que ese es mi trabajo eso es por por dar alusión a este acontecimiento pero no nos damos cuenta el contenido que está de fondo verdad las figuras el adorno la temática no nosotros los creyentes defendemos la vida y ya si bueno es Radio Natividad la emisora católica del Táchira y bueno se nos interrumpió el audio y pues lo vamos a terminar de escuchar será luego si y no muy interesante las palabras que nos deja Fray Cheo él es de los mercearios o lo podemos terminar de escuchar señora Zayda y si por la vida por eso vamos a celebrar a celebrar la vida celebremos el bien celebremos lo bueno celebremos lo magnífico que que Dios nos ha regalado que más que celebrar la vida darle gracias a Dios por cada acontecimiento que podemos celebrar darle gracias a Dios cada día cada instante en esta situación que vivimos y eso es lo que nos debe impulsar a nosotros como creyentes pues bueno un saludo a todos los que nos escuchan en Romance 99.5 señor René y claro que sí hay que tener motivación y y la motivación que hoy nos nos debe mover a cada uno de nosotros bueno el audio ahí se nos presentó ahí un detallito pequeñito pero bueno escuchamos la parte más importante que fue esa enseñanza que nos deja Fray Juan Cheo ya prácticamente llegamos al final del programa por la tarde de hoy hoy miércoles de su volumen a tu fe bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús gracias también recordando a quienes fueron mis formadores Monseñor Romain de Moncada el siervo Don Lucio saludamos a la mamá de Génesis y también a Carlos Contreras que nos reportan la sintonía hasta el otro miércoles si Dios los permite en subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga